Vamos a iniciar el debate habitual que hacemos en la radio pública los días viernes, hace casi ya un mes que venimos con esta dinámica. Les agradecemos a Paola Ortiz y Alejandro Rota que nos hayan cedido estos minutitos. Nos visitan hoy en la radio pública Gustavo Barenas, que es presidente del Bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, y también Tadeo García Salazar, diputado de la Unión Cívica Radical. El tema propuesto es la reforma de la Constitución, todo lo que eso implica. Son representantes de dos de las fuerzas políticas que más están discutiendo el tema en la provincia, con posturas que, bueno, aquí las vamos a ver reflejadas. Les recordamos las maneras de comunicarse con la radio, 425-7931 es el contestador, y mensajes de texto al 156-515-522. Les agradecemos mucho la presencia, Tadeo, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias, Rodrigo, a ustedes por la invitación, y bueno, me parece que estos debates contribuyen a que la gente vaya formando su opinión sobre estos temas importantes. Y también Gustavo Barenas, del Frente para la Victoria, que está con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, lo bueno antes de arrancar es que la Facultad de Ciencias Políticas deja su huella, porque los tres que estamos aquí y muchos de los que estamos en esta radio hemos pasado por esa casa de estudios, y me parece bueno, ¿no?, que la universidad también, que propuso un proyecto para reformar la Constitución, tenga un rol fundamental. Ahora se va a notar porque decidimos estudiar en Ciencias Políticas y no en Harvard. Totalmente. Bueno, el que quiera arrancar con la postura, ¿por qué sí o no la reforma de la Constitución? Va a cumplir casi 100 años la Constitución de la provincia de Mendoza, y, bueno, muchos creemos que es necesario, ya es tiempo de reforma. Bueno, si te parece, hago una introducción. Voy a empezar con la postura oficial. Bueno, como decías vos, es decir, llevamos adelante primero del oficialismo una iniciativa que no es nueva. Es decir, desde el inicio de la democracia hasta ahora han habido muchos intentos de reforma, básicamente todo fundamentado por lo que planteabas vos, es decir, vamos a cumplir 100 años, de una Constitución que en su momento reflejaba el espíritu de la época, pero actualmente no. Si nosotros tomamos la primera Constitución, la del 53, reflejaba, digamos, el momento de su época, que era el tema de los derechos individuales, ¿no? Posteriormente se incorporaron, en una segunda etapa de grandes reformas, fue, digamos, lo que se denomina constitucionalismo social, o la incorporación de los derechos sociales con el peronismo. En la del 94 se pudieron incorporar otros derechos, como lo que se denominan derechos difusos, que son los derechos del consumidor, del usuario, los derechos ambientales, además de darle cierta categoría a los partidos políticos, el avias data, bueno, una serie de institutos y derechos que se incorporaron en la del 94, y bueno, la Constitución de Mendoza es una de las pocas que no se ha actualizado. Nosotros entendemos que hay cuestiones que hay que contemplar. Nosotros hemos planteado alrededor de 15 puntos que entendemos nosotros que se tienen que incorporar, por ejemplo, la protección del medio ambiente, el tema de incorporar el voto de los menores a partir de los 16 años en las elecciones municipales, hoy se está dando un debate a nivel nacional, pero para todos los cargos. El tema de los pueblos originarios, la creación de la figura del defensor del pueblo, que hoy lo estamos discutiendo justamente, Tadeo está en la comisión del ACA, hay un proyecto de ley también para trabajar, nosotros creemos que hay que incorporarlo dentro de la Constitución. Como decía, la defensa de los derechos del usuario, del consumidor, y después reformas institucionales. Nosotros creemos que al paraguas, digamos, o el paraguas que hay que ponerle a esto, tanto de lo que seguramente va a hablar Tadeo, que es la reforma política, y lo que nosotros venimos planteando en la reforma constitucional, le damos el paraguas a la reforma institucional. Hace poco se presentó la ley de autarquía de la justicia, nosotros también creemos que hay que avanzar en ese sentido. La representación de todos los departamentos, hoy nos encontramos que en la legislatura, por ejemplo, San Carlos no está representado, Santa Rosa, y cuando, imagínense ahora, cuando tengamos que discutir el presupuesto, en qué posiciones se encuentran esos departamentos, para ver qué recursos van hacia esos lugares. La consulta popular, que eso ya está incorporado en la Constitución Nacional, el tema de las autonomías municipales. El hecho de que las personas con discapacidad física no puedan ser legisladores, que eso actualmente lo contempla la Constitución, nosotros entendemos que hay que reformarlo. Y bueno, como te decía, el tema de la reforma del sistema judicial, también tiene que darse un debate profundo. Yo creo que esos son más o menos los puntos que nosotros hemos establecido, y seguramente en el día de hoy, el Ejecutivo lo va a presentar en la legislatura, que te doy la, podríamos decir, la primera prevención en esto, porque bueno, se venía evaluando el momento de presentarlo, lo que sí es cierto, que en esto vamos a coincidir con Tadeo seguramente, no hay posibilidad de reformas sin un amplio consenso. Más allá de los requisitos que se necesitan de los dos tercios para llevar adelante una reforma, sin un amplio consenso social, político, no se puede llevar una reforma de esta característica, por eso nosotros vamos a seguir trabajando en establecer un diálogo, que me parece importante que lo hagamos también a través de los medios, para que la gente se entere de qué estamos discutiendo, y poder lograr un consenso que nos permita avanzar una reforma, que sea la reforma de los mendocinos, y que no sea la de un partido político. Bueno, ustedes han escuchado a Gustavo Arenas, presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Baja, está también Tadeo García Salazar, de la Unión Cívica Radical, diputado también. ¿Tu opinión, Tadeo, respecto de lo que ha planteado Arenas? Bueno, digamos, en principio nosotros coincidimos que hay una necesidad de hacer reformas institucionales en la provincia de Mendoza. Dentro de ese paraguas, como bien decía Gustavo, de reformas institucionales, hay reformas que tienen distintos tiempos y distintos plazos, según lo que marcan nuestras leyes. Entonces, reformar una constitución es un proceso que nosotros creemos que es necesario, pero no es urgente, justamente porque lo que marca la ley es una necesidad de consenso muy amplia. Hay que tener, le recordamos un poquito a la audiencia, que hay que tener dos tercios de ambas cámaras para sancionar una ley de necesidad de reforma. Después la gente, en la próxima elección legislativa, tiene que decir sí o no a través de un plebiscito. Y hay que juntar, según los antecedentes, la mitad más uno de los electores empadronados, ni siquiera de los votantes, o sea que es una mayoría bastante calificada. Muy difícil. Muy difícil de obtener. Entonces, si los partidos principales no están convencidos y no salen a militar a favor de un proceso de reforma constitucional, nosotros vemos que, si esos consensos no están dados, la reforma fracasa. Entonces, ya tenemos varios antecedentes de fracasos de reformas en los últimos 20 años. Entonces, es necesario, desde el principio, tratar de buscar la mayor cantidad de puntos de consensos en esas reformas. Nosotros lo que decimos es que Radicalismo es un partido reformista. En los últimos tres gobernadores, Yaver, Iglesias y Cobos, han mandado en sus momentos proyectos de reformas constitucionales integrales. Pero, en los últimos casos, lo que ha habido es una autoexclusión, digamos. Yo creo que es uno de los temas centrales donde no hay acuerdo, que es el tema de la reelección del gobernador. Dejamos esto un poquito ahí de stand-by, lo que nosotros también decimos, que paralelo a ese proceso de debate de la reforma constitucional, que, insisto, es necesario, pero no es urgente, es un tema que hay que hacerlo con mucha anticipación y va a llevar seguramente mucho tiempo. Creemos que hay que ir dando otros debates y hay que ir tomando postura sobre reformas políticas que se pueden hacer por ley, que no hace falta modificar la Constitución. Por ejemplo, el desdoblamiento de las elecciones, o sea que Mendoza tiene un calendario electoral propio, como ya tienen 16 provincias. El tema de la boleta única, eliminar la lista sábana, que ya se ha eliminado en toda América Latina, y ya han empezado varias provincias, ya hay tres provincias argentinas que tienen un sistema de boleta única para elección de autoridades provinciales y municipales. También debatir otros temas, como es la ley de financiamiento de partidos políticos de campañas electorales. En este sentido, me parece que es muy bueno la ley nacional, la 26.215, que regula el financiamiento y las campañas de radio y televisión son financiadas por el Estado en forma igualitaria para todos los partidos políticos, para que haya igualdad en la competencia electoral. Y algunas otras cosas, por ejemplo, que tienen que ver con la transparencia, con la adhesión a la ley nacional de ética pública, que los funcionarios puedan ser controlados en su evolución patrimonial y que haya un organismo que controle una oficina de transparencia o una oficina anticorrupción. Entonces, digo, hay un montón de temas que son importantes debatir, que creo que hay que ir dando los debates, y lo que me parece que hay que ir priorizando qué cosas podemos ir sacando por leyes, que obviamente algunas necesitan consensos, y luego ir trabajando en un proceso de reforma constitucional. El proceso de reforma constitucional, yo insisto, si hay temas que son claves y que yo creo que van a ser lo que van a ser una bisagra en las posturas de los partidos en cuanto a la aceptación o no de ese proceso de reforma, y bueno, evidentemente el tema de la reelección del gobernador es uno de esos temas que nosotros entendemos que no hay consenso en la legislatura en este momento. Pero bueno, nosotros estamos esperando ya hace varios meses el proyecto oficial, ahora, como dice Gustavo, si ha ingresado lo vamos a estudiar y a dar el debate. 10 de la mañana, 15 minutos, estamos debatiendo sobre la reforma de la constitución de Mendoza, nos acompaña Tadeo García Salazar, a quienes ustedes escuchaban, diputado de la Unión Cívica Radical y también Gustavo Arenas, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Nos vamos a una breve pausa y ya seguimos. Probamos. Aguante Nacional La Radio Pública, la radio de la patria, para 40 millones de argentinos. Bueno, seguimos con el debate, me están preguntando aquí si tengo cistern y digo que no, soy un atrasado, un analfabeto, electrónico, digital. Bueno, uno de los temas fuertes del debate tiene que ver con la reelección sí o no del gobernador, si el que propone la reforma, o sea, el gobernador en ejercicio en ese momento tiene o no la posibilidad de ser reelecto. Ustedes saben, la constitución de Mendoza solo permite la elección por un periodo de cuatro años para el gobernador, no así, de los legisladores, de los intendentes y también de incluso en el resto de los cargos ejecutivos, lo cual digamos, plantea una desigualdad. A mí me da la impresión de que hay miedo de discutir la reelección del gobernador y esto por algunos sectores se presenta como un beneficio de la institucionalidad en Mendoza. Lo podemos poner en discusión, no sé qué les parece a ustedes, el radicalismo ya se ha expresado, pero me gustaría escucharte, Tadeo, respecto de que por qué no a la reelección de Francisco Pérez, por ejemplo. Sí, en realidad lo que me parece que es el no a la reelección del gobernador en ejercicio, ese me parece que sea Francisco Pérez o cualquiera sea el gobernador de turno. En ese sentido la constitución, como bien vos decís, muchos sectores políticos dicen que gran parte de la institucionalidad y del recambio en el poder que ha habido en la provincia de Mendoza, hablo del recambio tanto entre partidos como intrapartidos políticos, es gracias a que la cláusula de la constitución establece que hay un solo periodo para el gobernador y para el vice. La fórmula completa está limitada en su reelección. Entonces, esto para algunos sectores es muy saludable, lo que a nosotros nos parece que las reformas políticas en general tratan de tres grandes temas, que es cómo se accede del poder, de los poderes públicos, cómo se ejercen esos poderes públicos y cómo se controla. Lo que es el acceso al poder público, yo creo que lo que se tiende o las democracias digamos que tienen un alto grado de rotación y que tienen un alto grado de aprecio por el republicanismo en el sentido de que hay alternancia en el poder, de alguna manera esas democracias maduras lo que hacen es no tan solo limitar sino dar condiciones de competencia igualitaria entre los partidos políticos y al interior de los partidos políticos. Entonces, nosotros vemos que para el acceso al poder hay una serie de herramientas que si estuvieran dadas el debate en torno a la reelección del gobernador sería distinto. Si cambiamos la forma de elección del sistema electoral con la boleta única si las elecciones no estuvieran desdobladas y pegadas a un cronograma nacional si el financiamiento de los partidos de las campañas de radio y televisión lo hiciera el Estado y en forma igualitaria y por sorteo a todos los partidos políticos yo creo que son formas donde el poder se desconcentra y el ejercicio del poder no se descentraliza y ayuda a que la discusión pase por otro lado que no sea si el gobernador se reelige o no independientemente que yo estoy de acuerdo que en el resto de los cargos políticos que vos mencionabas para los legisladores los intendentes los concejales tiene que haber un límite a las reelecciones tampoco puede haber una reelección indefinida porque eso creo que tampoco es saludable entonces lo que nosotros creemos es que insistimos en la en la idea de que hay que desconcentrar un poco el poder y que hay que darle reglas de juego lo más claras y transparentes para que haya rotación al interior de los partidos y que cuando la gente lo decía pueda haber alternancia política en una provincia entonces en ese sentido si no están dadas una serie de garantías o de pasos previos nosotros creemos que lo más saludable es por lo menos que la fórmula que está en ejercicio del poder de gobernador y vice se auto excluya de la reelección por lo menos de la reforma constitucional que están convocando y para adelante obviamente abrir el proceso de discusión bueno ustedes escuchaban a Tadeo García Salazar diputado provincial de la Unión Cívica Radical está también Gustavo Arenas del Frente para la Vitor bueno en primer lugar sobre el tema de reforma electoral nosotros seguramente vamos a coincidir es decir todos los sistemas electorales tienen sus pros y sus contras depende cuando uno lo plantea a lo mejor si hoy estuvimos en el contexto de la elección de la alianza en su momento seguramente el radicalismo no propiciaría el desdoblamiento de la elección ni cuando fue Alfonsín candidato en el 83 porque en ese momento además de ser un partido con una visión nacional digamos es decir que tenía respuestas a todas las problemáticas en términos nacionales después de la crisis del 2001 es implosionar en los partidos políticos inclusive el PJ digamos que hoy tenga una fortaleza el PJ en términos de partido tiene que ver con la aparición digamos en la escena política de Néstor Kirchner pero si no hubiera sido así el peronismo tendría la misma situación de todos los partidos políticos en la Argentina donde perdieron esa visión nacional yo creo que el planteo que está haciendo hoy el radicalismo responde también a su situación en particular digamos que hoy no tiene una visión de lo nacional y para resolver esa situación política de crisis trata de una respuesta de los provinciales lo mismo le pasa al partido demócrata que ya casi ha dejado de ser un partido provincial inclusive para ser un partido que da respuesta en términos municipales por lo tanto digamos a veces los sistemas electorales los planteos que se hacen tienen que ver con la coyuntura que vive cada uno por supuesto que nosotros siempre vamos a plantear de tener una elección unificada ¿por qué? porque tenemos una mirada nacional digamos somos un partido nacional somos parte de un proyecto nacional y entendemos que las respuestas se deben dar en términos generales hay que tener una visión macro de la Argentina si Mendoza no es un país aparte nosotros tenemos que ser parte de una propuesta integradora de lo nacional con respecto al tema de las herramientas electorales si es voto electrónico bueno hay que discutirlo por supuesto que toda mejora que signifique facilitar las cosas a la gente para poder elegir a sus representantes nosotros estamos de acuerdo lo que si es cierto es que si nosotros avanzamos en por ejemplo el voto electrónico o o en otro sistema de darle más claridad digamos o boleta única digamos a la gente digo que le puede servir al al vecino de Santa Rosa o San Carlos que no va a poder tener legisladores es decir como va a ser para elegir a los legisladores por ejemplo vamos a lo concreto el tercer distrito donde está Godis Cruz que tiene además Luján San Carlos Tunidad así todo el valle de Bucco Tupungato siempre los departamentos más chicos tienen menos capacidad de negociación cuando van a armar la lista por lo tanto por eso San Carlos hace muchos años que no tiene legisladores por lo tanto cuando la gente diga miren vamos a modificar esto para garantizarle mayor representación igual no van a tener legisladores por eso nosotros entendemos que la reforma tiene que ser constitucional y dentro de eso plantear la reforma política y no al revés con respecto al tema de las reelecciones bueno como se viene planteando es decir Tadeo y yo tenemos si la gente así lo decide podemos presentarnos indefinidamente como candidato a legisladores es decir no tenemos la reelección asegurada porque lo va a decidir la gente pero no tenemos ninguna traba para poder presentarnos ilimitadamente nosotros creemos que hay que ordenar eso es decir no puede ser que el gobernador no tenga reelección y los legisladores y los intendentes hay algo que no encaja por sentido común y lo otro cuando se da la discusión de la limitación del poder lo que hay que poner sobre la mesa es decir de qué poder estamos hablando porque a veces uno plantea las cuestiones en términos de poder pero bueno nunca pone en juego el poder económico el poder de los medios cómo se condiciona el poder político a través de esto y tener la gente que se decide a participar en partidos políticos debilitados que venimos de una crisis muy fuerte entendemos nosotros que hay que dar ciertas garantías y también limitar el poder económico hasta ahora las limitaciones se plantean sobre la participación política o la elección de candidatos del poder político pero también nosotros tenemos que consolidar la estructura del Estado desde la representación política para también ponerle limitación al poder económico que es el debate que no entra en juego en esto bueno nos quedan cinco minutitos pero hay un actor que aquí no está que es el Partido Demócrata usted lo ha mencionado que se opone a la reforma de la constitución cree que hay que hacerlo por artículo muy lentamente si es que alguna vez hay que hacerlo y tiene cierta representación legislativa por supuesto son necesarios en algún caso los votos del Partido Demócrata para poder reformar la constitución como lo ven ustedes ese tema les pido brevedad porque me queda muy poquito bueno hasta ahora el radicalismo han venido trabajando junto con el Partido Demócrata espero que en esto este año el año pasado ustedes trabajaban más que nosotros no nosotros tenemos un acuerdo digamos con el Partido Demócrata bastante firme en lo que tiene que ver con las reformas electorales y las reformas que charlábamos recién en desdoblamiento de elecciones boleta única ley de financiamiento de partidos ley de transparencia y ética pública como vos bien decías Rodrigo el Partido Demócrata se despedió en contra del proceso de una reforma integral y ellos pregonan siempre las reformas parciales o por artículos de todas maneras yo creo que el debate se vuelve a tomar otro significado a partir de que el oficialismo presente su proyecto de reforma constitucional digamos ahí vamos a poder hablar sobre un proyecto concreto y ver cuáles son las posturas o reacomodar las posturas en cada uno de los partidos pero me parece que lo que es también saludable para el sistema político de la provincia es que nosotros estamos debatiendo estos temas de reformas institucionales y reformas políticas que haya proyectos que haya propuestas y me parece que nosotros digamos en términos institucionales este año y la mitad del año que viene la primer mitad del año que viene son los años en que se pueden impulsar estas reformas si no ya luego la inercia misma de la gestión y las campañas en el medio de las dos elecciones y el recambio del contexto nacional yo creo que ese es un desafío para todos los partidos políticos si nosotros por lo menos hasta ahora está la voluntad del debate lo cual es bueno y esperemos que eso pase luego a la voluntad política manifestada en normas en leyes o en reformas que mejoren la institucionalidad de la provincia entonces de alguna manera es muy bueno que esté el debate nosotros esperemos que las reformas lleguen a tiempo y entre fin de este año y principio del año que viene por lo menos se puedan dar algunas señales a la población de que Mendoza quiere cambiar o mejorar las instituciones políticas y la forma en que se accede al poder cómo se ejerce y cómo se controlan los poderes públicos no tan solo el ejecutivo también hablo del legislativo por esto que hablábamos y algunas cosas que están inclusive de mejoras en el poder judicial que ya están en marcha pero hay que poner muchas más entonces me parece una oportunidad en términos de cuatro años de gestión importante y que hay que aprovecharla y que todos los partidos tienen que hacer sus aportes en estos seis o ocho meses que quedan Gustavo si no coincido con él es decir hay un tiempo para poder dar estos debates porque después bueno lamentablemente el hecho de entrar en la coyuntura política empiezan podríamos decir las cuestiones la mezquindad digamos de los partidos políticos utilizar una cuestión que que es una reforma que beneficia a todos los mendocinos después empiezan los debates que tienen que ver con el oportunismo de lo electoral por lo tanto coincido con él en los tiempos si hay que este debate hay que darlo en tiempos donde no hay elecciones porque si no no se puede dar con altura con madurez y con respecto al partido demócrata bueno siempre ha sostenido una postura de no reforma que tiene que ver con con su posicionamiento digamos dentro de la política mendocina pero igual nosotros vamos a insistir con el debate porque entendemos que más allá de de su postura histórica creemos que en algunas cosas podemos llegar a coincidir así que bueno vamos a apostar al debate y al diálogo para poder llevar adelante la reforma de Mendoza bueno les agradecemos mucho la visita a la radio pública ustedes saben que este espacio está disponible para poder justamente hacer este ejercicio del debate de la confrontación de ideas de exposiciones estamos atravesando un momento particular en nuestro país y nuestra provincia y es interesante que podamos escucharnos tranquilamente y discutir y hablar no sean chicaneos lo cual me llamó la atención gratamente ha sido moderado somos parte de otra generación me parece muy bien bueno tal vez García Salazar muchas gracias gracias Rodrigo y bueno un saludo a toda la audiencia y seguimos disponible para este tema o cualquier otro estos debates nos parecen muy buenos y el intercambio de ideas creo que es fructífero y cuando se da como vos decías nos enriquece con altura enriquece y por lo menos ayuda a que la gente vaya formando una opinión del tema porque después va a tener que votar eso es lo importante Gustavo Arenas gracias bueno gracias a vos por la invitación bueno a Luciano Biar que es el autor de esta iniciativa productor de la radio a Victoria a Marcos a Cristian y ahora y ahora un saludo a la que es el autor que es el autor que es el autor Gracias.